opciones, videosetting, shaders, test vale, yo ya le he dado a test vale, dale, dale tú ahora me talpa, te lo digo, ya me lo huelo voy a ver los bloques invisibles hola no, no te caes, que me caigo, dice vamos, vamos, que me caiga igual, ven, ven aquí, aquí ven, ven aquí, aquí vale, tenemos que intentar ganar así, ¿vale? vale el objetivo oh, esto es imposible es imposible esto, eh no, 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 salto, salto ayúda, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo no, no, no me estoy caiendo, no sé cómo es que he muerto para arriba vale, vamos a otra, vamos a otra vale, 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 esto nos va a costar, eh no vale, me tiro, ¿vale? no, 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 espéteame, mira, mira corre, 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 corre no, no me salvó, me salvó no, 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 tienen pinta de que no a ver, si ahora no pillamos eh, super power de esto super power super, super, ¿cómo es? super power super power super power deme, estoy haciendo un buen día no, no, no no, no, no no, 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 no corre, corre, corre corre, corre vale, uno ha muerto mata ese, mata ese tú lo ha matado, lo ha matado ostia, que me ha fuido el diamante me lo ha repitado eh, que... eh... no ha muerto ¡¿QUÉ ESTÁ VALANDO? ¿QUÉ ESTÁ VALANDO? ¡¿QUÉ ESTÁ VALANDO? la he guapo, la he guapo, la he guapo, la he guapo tirado claro, lo he... no, he matado un hacker lo hemos matado, lo hemos matado, lo hemos matado hacker no me lo puedo creer he matado un hacker, he matado un hacker voy a tirar un underpin voy a tirar un underpin no, vale, pues bueno, no sé, tengo un mañero pero no se supone que estás muerto, ¿no? mmm... sí ¡AYUDA! ahora sí, tú, me lo cargaste digo, estoy en puente que va a bloquear ahora aquí, va a bloquear mucho toma, sí, sí, pero no te hagan miedo no te hagan miedo no te hagan miedo no te hagan miedo esto de vivir el mundo... ¡AH! ¡NO! ahora sí, tú, ¿qué haces? se me ha quitado el bloque se me ha quitado el bloque se me ha quitado el bloque ¿qué coño? Arisito, tío vamos con el bloque vamos con el bloque vamos, tú ganarás, Marquis Marquis, vas y levantes vamos 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 ha tomo una chuta vamos muerto que buena ganame ganame a ver, a ver, a ver es un turn de 3, es un turn de 3 Arisito, voy, voy, voy ayúdame ten cuidado, ten cuidado ah, ahora sí no he hecho waterdrop he hecho waterdrop la partida más épica de... de la vida ayúdame 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 vale, vale, vale vale, vale oh, underpants, underpants hay un hit hay un hit geatz, geatz no hay geatz aquí el de mi... ah, vale, este de mi este es raro, tío mirar madre mía madre mía no sé de mundo no, no, no. no, disparo no disparo tiene car number lo ganas Marquis solo queda ese tranquilo en serio ayúdame ayuda ayúdame que éste pega muere muere cabe muere ha muerto ya ha muerto, ha muerto, vale ¿y queda otro? casi me dio una flecha de aire vale, vale no, no es una geat es un... una noche ya muere, muere muere ¿que no muere? no, porque tiene una noche ¡Alesito, no me caigo! ¿como? ¿le di los cañazos? ¿y qué? se tiene que caer, ¿no? es que no sé dónde está el vacío espérate, espérate que me muero yo que no, Alesito no se cae, tío ¿qué coño? ¿qué es lo que tú te hicieras? ¿no? pero, ¿y dónde ha tirado? lo ha ido mal, Lenderbell ¡ah, ha muerto, lo muerto, lo muerto! ¡ah, ha muerto! ¡no! ¿qué? perdón perdón, se cae más abajo es que no sé a dónde tengo que apuntar al tío, ¿no? ¡ah, ahí, 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 ahí ¡ah, me ha roto el caco! ¿ahora? vamos, por fin por fin menos mal madre, yo ya pensaba de que digo esto es que yo soy inmortal o algo y ya, ya no, no, va a morir en la vida en Jiteban en Jiteban madre mía, tío bueno, nada, vamos a despedir Alesito, ¿dónde estás? me voy a poner el pack o sea, me voy a poner esto normal vale bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo con... es casi un poco diferente porque me encontré estas a ver me la pasaron por Twitter y digo, pues les voy a intentar hacer una partida de Skyward con esto y bueno si queréis que juegue PvP con este pack dejad ahí unos buenos likes pero no puede sonar más porque no se puede dejad ahí unos buenos likes y seguramente traiga PvP con estos shaders o sea que son shaders no es Minecraft no es un mod ni nada son shaders así que nada espero que les haya gustado el vídeo y nada más ¡Adiós!